Estás viendo Multimedia Michoacán. Sí, sí tiene aproximadamente un mes ahí ya circulando en las redes sociales, en algunos espacios, escuelas y espacios públicos. Aquí en el municipio también se pegaron algunos cartelones con las bases de la convocatoria. Es sencilla la convocatoria, pues se tiene que llevar ahí el currículum de vida de la persona, una semblanza de los logros que ha tenido y pues también ahí una hoja en la cual la persona ponga quien propone, haga saber el por qué considera que su propuesta debe ser la galardonada. Entonces son cosas que habitualmente tenemos ya pues hoy en día en un listado, un currículum vitae. Entonces esperemos que el día de hoy y entre hoy y mañana se registren más personas.